Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Represor involucrado en despido de profesor universitario se va a Estados Unidos, el nombre de represor es Lester Amaury Martínez Quintana, se desempeñaba como profesor de derecho en la Universidad de Oriente y en el 2016 acusó a González García de mercenario para que lo expulsaran de la universidad. El actor cubano Arnold Yoandri Valiente denunció este pasado lunes que no le han pagado por su participación en el dramatizado Tras la Huella, a pesar de que las grabaciones tuvieron lugar hace dos meses y que ya los episodios se están transmitiendo por la televisión cubana. Valiente manifestó su incomodidad por la frecuencia con la que esta empresa, cuyo nombre completó es RTV Comercial, en alianza con el Ministerio del Interior, dejan sin parte de su sueldo a los actores, que también pasan trabajo como todo cubano para sobrevivir en las difíciles condiciones económicas del país. Denuncian muerte por negligencia médica de joven madre en Hospital de San Cristóbal. La joven Maylene Sena sufrió daños en su aparato intestinal durante una interrupción de embarazo, por lo que con solo 25 años tuvieron que realizarle una histerectomía general y una colostomía temporal. Mackeria, quien es enfermero, explicó en Facebook que este centro médico tiene una mala fama entre la población, entre otras cosas por la falta frecuente de insumos y por los errores en procedimientos simples que terminan poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Convocan manifestación alrededor del mundo por primer aniversario del 11 de julio. Cubanos exiliados en ciudades de España, Francia, Italia, Alemania, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Canadá se manifestarán en solidaridad con los presos del 11 de julio para exigir la liberación de todos los presos políticos del régimen cubano. Reprimen a damas de blanco por 19 domingos consecutivos. Los opositores Berta Soler Fernández y Ángel Moya Costa fueron retenidos durante más de 12 horas en las unidades de policía de San Miguel del Padrón y Guanabacoa, respectivamente. Además recibieron multas de 30 pesos en moneda nacional. Madre de Saili Navarro denuncia falta de agua corriente en cárcel de mujeres de matanzas. Ante esta situación, las autoridades del penal autorizaron a las reclusas a carriar y utilizar un cubo de agua al día para sus necesidades. Sin embargo, el agua ni siquiera es potable y presenta un aspecto nada salubre. Toneladas de pescado se echan a perder en Bejucal. Reportan la pérdida de 2.3 toneladas de pescado que, según dicen, estaban destinadas a venderse en la circoferia expositiva de subdesarrollo local realizada el fin de semana pasado en el pueblo Bejucal, denuncia en Facebook la periodista Leida Machado, quien precisó que en el mercado de la calle 19 de la citada localidad el olor podrido era insoportable. La comunicadora se quejó de que se trata de la misma historia de los quintales de mango que se echaron a perder en Camagüey o de los tomates en Artemisa porque necesitaban una autorización que no llegó. El presidente del Partido Demócrata de Florida, el cubanoamericano Manny Díaz, calificó de crimen astroz las condenas de cárcel en juicios falsos a Michael Osorbo Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara. El exalcalde de Miami señaló en declaraciones recogidas por la agencia F que la sentencia de nueve años de prisión para Michael Castillo y de cinco para Otero Alcántara busca silenciar las voces que exigen la libertad de los 11 millones de cubanos que en los últimos 60 años han vivido bajo una cruda dictadura. Cubanos se manifestaron contra Puentes de Amor en Miami, cubanos del exilio en Miami se enfrentaron en contra de los miembros del proyecto Puentes de Amor que se manifestaron en Florida. Los seguidores de Puentes de Amor se presentaron con pancartas que pedían el fin del bloqueo y respaldaban medidas recientemente aprobadas por el presidente John Biden para un nuevo deshielo de las relaciones económicas con Cuba.